Esta secretaría está recibiendo el quinto proceso de cambio de nombre a la misma, de la cual nunca se había presentado un PSM para una masacre laboral. Lo único que estamos pidiendo es del mismo PSM, el artículo 8, donde dice que se va a respetar la antigüidad y la experiencia. Toda esta gente tiene antigüidad y tiene experiencia, tiene su puesto de trabajo. Por eso estamos aquí ante la Presidenta de la República, para que dé orden al ministro y que nos reciba, para que todos estos puestos regresen en el momento que quieran despedirlo y que esta secretaría funcione como siempre ha estado funcionando con esta gente que, repito, tiene experiencia y antigüidad. Para poner en contexto a la sociedad hondureña, ¿cuáles son los nombres que ha venido teniendo esta secretaría? Bueno, acuérdense que primero con los militares era Camino, después era SECOP, SOCTRAVE, INSET y ahora SID. Y todos tienen la misma modalidad que es de infraestructura. Por eso no cambia nada el hecho que se haga un PSM, un cambio de nombre y que justifiquen que se va a suprimir. Suprimir es desaparecer y la secretaría no desaparece. Continúa haciendo carreteras, haciendo puentes, haciendo edificios y haciendo embaulamientos. Puente Bailey, que es la experiencia que tenemos también en la secretaría. Es por eso y los aeropuertos y toda esa cuestión. No podemos nosotros dejar esta mano de obra calificada en la calle cuando la secretaría sigue funcionando como tal en el país. ¿Qué respuesta les da el ingeniero Mauricio Ramos? Bueno, eso es lo que queremos pedir aquí, a través de esta entrevista, que nos reciban lo más rápido posible, para que el decreto mismo que ellos emitieron se respete a través del artículo 8, donde dice que se va a respetar la antigüedad y la experiencia. Y toda esta gente que está aquí tiene su puesto de trabajo, tiene su experiencia y tiene su antigüedad. ¿Cuántos trabajadores hay en esta secretaría? Hay como 3.000 trabajadores, de los cuales todos tenemos un funcionamiento y si hay alguien que no la tenga, que sean ellos que lo detecten y no nosotros como organización. Nosotros solo estamos en la obligatoriedad de defender el puesto de trabajo de cada uno de los compañeros que están aquí atrás. ¿Por qué ustedes aducen que viene una masacre laboral? Tenemos un PSM que así lo dice, dos PSM, uno que venció el 6 de mayo, el otro lo emitieron porque no lo pudieron cumplir. Ya en este viene un artículo 8 donde nos favorece a través de la antigüedad y la experiencia. Y todos los que estamos aquí lo tienen, la experiencia y la antigüedad, gente capacitada hasta por los japoneses. Y eso es lo que estamos defendiendo y diciéndole a las autoridades, más que todo a la presidenta, para que esta mano de obra calificada no se vaya a la calle y que venga gente inexperta a que la secretaría no haga las funciones que le correspondan.